¿Quieres saber cómo aumentar FPS en esta nueva temporada? Que en realidad ya no es nueva, la verdad es que siempre le digo nueva temporada Porque para mí es nueva, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, para mucha gente ya no será nueva, de hecho ya será en nivel 547 Pero bueno, en este video te voy a decir cómo vas a aumentar FPS en esta temporada Que seguramente ya tengas unos pares de FPS Pero te vengo con un nuevo video Y este video va especialmente dedicado a todas esas personas que dicen que siempre Digo las mismas configuraciones, ¿por qué? Porque yo dije, bueno, a ver si siempre digo las mismas configuraciones Que esta gente se queja, porque deben existir muchas configuraciones para aumentar FPS Entonces, y yo digo, bueno, voy a tratar de hacer una búsqueda más exhaustiva De cómo aumentar FPS, no sé qué Busco, arranco a buscar, ¿no? Y siempre veo las mismas configuraciones que yo cuento O algunas que ya dije y que dejé de decir por X motivo Porque ya no funciona o porque dejó de funcionar El reggae es lo mismo O porque me enteré de que funcionaba mejor hacer otra cosa Que justo se lo entradecía con eso Entonces era una de las dos y bueno, hice la que funcionaba mejor Cuestión Apagué el micrófono, soy medio boludo Cuestión No importa A lo que yo voy es Y que, bueno, después de tanto tiempo haciendo investigación Dije Y si le pregunto a la cosa que todo el mundo cuestiona Porque todos saben que tiene un gran conocimiento sobre amplios temas de todo Y digo, bueno ChatGPT Decime modificaciones que se le puede hacer a los ajustes Dime 10 configuraciones para aumentar FPS en Fortnite temporada 3 capítulo 4 2023 Está bien que no tiene la data sobre 2023 Si bien esto es lo que dice Aunque no puedo proporcionar información específica sobre la temporada, capítulo, no sé qué Te cuenta cómo podías aumentar en el pasado Y cómo podés ahora Porque, a ver, Fortnite puede ir cambiando cosas Pero sigue siendo un archivo .exe Sigue siendo un programa en un escritorio En una PC Entonces hay cosas que siempre van a funcionar Cuestión Les voy a decir todo lo que me dijo ChatGPT Explicado paso por paso Y van a ver que es muy semejante a lo que yo he explicado en otros videos Aunque no es igual Hay algunas cosas que incluso yo agregué algunas que encontré por otros lados Pero no es igual, sinceramente La primera cosa que menciona son los ajustes Bueno, vamos a poner los ajustes, vamos a optimizarlos Texturas bajas, mallas bajas Resolución 3D al 60% O un poquito más baja Solamente el 2% de la gente que ve los videos se suscribe No te cuesta nada Y así no te perdés ninguno de los videos como este Que si llegaste hasta acá seguro que te está gustando Y podrías formar parte de esta comunidad con el botón rojito Bajo si pueden, rendimiento Modo de renderización Rendimiento evidentemente es el que menos consume Y modo de ventana Nos dice Específicamente Modo pantalla completa Para así poder optimizar el GPU Así que ponemos modo pantalla completa Nos lo aclara Así que lo ponemos Le damos aplicar Yo, permítanme No voy a poner pantalla completa Para que no se ponga en negro el OBS Cada vez que cambio Así que ahora nos vamos a nuestro escritorio Llegamos a nuestro escritorio Y hay que actualizar los drivers de la tarjeta gráfica Según ChatGPT Ya saben que Bueno El software para actualizar los drivers de la tarjeta gráfica NVIDIA, GeForce Experience Si tienen Radeon o tarjeta gráfica AMD Como les guste decirlo Es lo mismo para ir a Radeon Software A actualizar los drivers En este caso Yo ya los actualicé Al 18 del 7 La fecha de la versión Nada Fíjense porque hace Relativamente poco Salió hace 8 días Capaz no lo tienen actualizado Fíjense Si se da, se da Después Nos dice Banquenme Ah Deshabilitar V-Sync Esto de deshabilitar V-Sync Ahora se los muestro como es Deshabilitar la La sincronización vertical De FPS Es limitar los FPS A la cantidad Que se puede Que puede llegar tu monitor En específico En este caso No es el límite de frecuencia De imágenes Que tenemos dentro de Fortnite Sino que es Acceder a nuestro panel De control De nuestra tarjeta gráfica Por ejemplo En mi caso NVIDIA Yo voy a entrar al panel De control de NVIDIA Y voy a Deshabilitar La sincronización vertical Como nos recomienda ChatGPT Quiero aclarar Que lo hizo ChatGPT El video Básicamente Para que se entienda Un poquito Por acá debería estar La verdad es que No me fijé Antes de hacer esto Frecuencia No sé por qué Acá dice 60 Cuando lo tengo 144 Y está Clarito Que lo tengo 144 Pero bueno Voy a buscarlo Y ahora veo Porque sinceramente No lo hice Antes de esto Acá está Estaba bastante a la vista De hecho estaba Ahí al toque Apenas había abierto El panel Acá está Sincronización vertical Le damos a Bueno Está en desactivado Le damos a activado Como Digo Le damos a desactivado Perdón 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 Pasa que como venía En desactivado Predeterminado No sé por qué Le damos a desactivado Y listo Si lo tenían activado Lo desactivan Si no lo tenían Si lo tenían desactivado Como creo que es el predeterminado Ya está Lo dejan así Y listo Me voy bien Vamos a ir ahora Con otra que dice Optimización de Windows Esta Si bien ya la dije En varios videos Mi forma de optimizar Windows Es clarita Es Bueno Mi Windows no es claro Así que permítanme Ponerlo en claro Para que se entienda Todo perfecto Y no Que se pierdan detalles Con la cali Con bueno El oscuro El modo oscuro De Windows Vamos a irnos A privacidad A desactivar Todas estas funciones Extra Como la ubicación Vamos a sacar esto Y bueno Todo menos Cámara, micrófono Y activación por voz Esto ya se lo saben Vamos a ir uno por uno Dándole a cambiar Y a desactivado Y listo Es así de simple Hasta Aplicaciones en segundo plano Aplicaciones en segundo plano Vamos a limitar Cuáles queremos Que se puedan Ejecutar en segundo plano Mientras jugamos Muy pocas Limitan No sé 5, 6, 7 No necesitan más Sinceramente Y después Hay otra cosa Que No sé por qué ChatGPT No lo dice Pero bueno Se ve que No sé Es nuevo O qué sé yo Es cerrar Las aplicaciones Que se están ejecutando En segundo plano Desde acá abajo En la flechita En este caso Yo tengo Ponerle Discord abierto Porque la verdad Es que este Discord El Discord de Mata Server Está muy bueno Entonces Tenía Discord abierto Le doy a Quit Server Únanse Únanse Porque somos 288 Y seguramente Podríamos ser muchísimos más Así que únanse Este server de Discord Si quieren jugar Con otras personas O qué sé yo No sé ni para qué sirve Mi server de Discord Quit server Quit Discord No Mi server no lo quiten Luego Una vez optimizado eso Nos dice que Modifiquemos la resolución Entonces nosotros Le hacemos Caso a ChatGPT Ponemos pantalla completa Y modificamos la resolución Como fuera Le podemos poner 1280 720 Evidentemente Que sea una resolución baja O inferior A la que ya estabas utilizando Para anotar un cambio de FPS Si no Si es la misma O Es Más alta No vas a anotar Un cambio de FPS Entonces Evidentemente Hace Que sea más baja A la que usas Habitualmente Es así de simple Luego Nos vamos a ir Con otra cosa Que recomienda ChatGPT Que es una optimización De Windows Pero la recomienda Aparte Entonces como yo estoy Yendo en el orden En que lo puso ChatGPT Vamos Con configuración Juegos Y Vamos a desactivar El Xbox Game Bar No dice nada Sobre el modo de juego Entonces Yo lo voy a dejar activado O desactivado Es exactamente lo mismo Está donde yo probé Después nos dice Apreta Windows R Apreta Porcentaje TEMP Porcentaje Dale a enter Y borrate No te lo vas a poder creer Pero ExitLag Por el equivalente 80 centavos de dólar En tu moneda local Te ofrece acceso completo A su programa Para reducción del ping El cual es muy intuitivo Para usar Y solamente con estar Ejecutándose en segundo plano Logra reducirte el ping De 70 a 30 En segundo En la página que te estoy dejando El enlace En la descripción Explica absolutamente Todo muy detallado Y se me olvidaba Tiene una prueba gratuita De 3 días Te recomiendo mucho Ir a darle una oportunidad La carpeta Estaría bueno un coso Que diga vaciar carpeta Y listo Pero no existe Así que vamos a ir Seleccionando Desde arriba de todo Hasta abajo de todo Le vamos a dar a suprimir Y Tan sencillo como eso Acabamos de Deshacernos de un montón De archivos basura Que bueno Si quieren ustedes Toda la explicación Acá la tienen Elimina archivos temporales Y caché del juego Y del sistema Para liberar espacio En el disco Y mejorar el rendimiento general Esa es más o menos La explicación que nos da Después optimizar configuración De la tarjeta gráfica Que a eso iba Ahora iba a abrir El panel de control De hecho lo voy a volver a abrir Que ya les mostré Como se hace Así que nada Acá omitimos Y como pueden ver 5000 elementos Que se nos van Abrimos el panel de NVIDIA Cerramos la carpeta De porcentaje temp Y vaciamos la papelera Evidentemente Porque tienen que vaciar La papelera Para que estos cambios Sucedan Una vez Se elimina Todo Esperemos Que se van Todas las Porquerías Acá Vamos a darle A esto Que ya Que no Perfecto Está vaciada La papelera Y listo Ahora Optimizaciones Desde la configuración De la tarjeta gráfica No indaga mucho En configuraciones En particular Pero yo les voy a Recomendar las que funcionan Que yo sepa Modo de control de energía Máximo rendimiento preferido Por acá Filtrado de texturas Calidad Alto rendimiento Filtrado anisotrópico Desactivado Luego Vamos a irnos Con La que dice Por acá Que no la encuentro El triple buffer Desactivado Ahí estaba No sabía que estaba Ahí tan abajo La verdad Pensé que estaba Un poco más arriba Y luego Por último Última configuración Nos dice Programas externos Utilizar Programas de optimización Ya saben cual programa Recomiendo yo Si no lo sabían Ahora se estarían enterando Que es este Es exit lag Que tiene una opción Muy particular Que es FPS boost Que funciona a la perfección Es muy simple de utilizar Y seguramente Ustedes Algunos ya la estén utilizando Otros se están enterando ahora Y muchos terminen utilizándola Porque es que Es Una joya Bueno no sé Ahora se está actualizando Justo me cago la verdad Pero bueno Si quieren ver Como es la mejor configuración Que tienen Para exit lag Como configurarlo A la perfección Les dejo el video De arriba a la derecha Así No se pierden De nada Nos vemos Suscríbanse En el like Que tiene la campanita Chau